Ahora, está encarando la zona pintada, la saca toda para Ruiz y este para que vaya a Clarice que va para 2... Falta, 2, falta, 2, falta para Pérgora, revive el verde en esta última jugada del tiro y la falta se le ha cobrado una fusil, el número 8 que lleva por 5, que falta, ya tenía 100 de faltas Tendrá 2 tiras más, 2 tiras más justamente Clarice, 17 por 66 está cuando quedan 35 debidos para terminar el último cuarto Ahora tendrá la posibilidad Nacho Clarice de poder encestar, lo voy a tener que forzar seguramente alguna falta, no Piero, para poder hacer esto ¡Suscríbete al canal!